Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo jamás lo podré olvidar Deben creerme mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que querrás compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera, te la dedico Mas no te aleje Te necesito Jamás poderes, ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar vuestro es Por vosotros luché Yo solo quiero Sentirlos muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Abrir mi ventana Y saber Que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Digo Mi vida entera Mi vida entera Te la dedico Mas no te aleje Te necesitas ¿Qué más podré decir Para convencerlos de mi verdad? Si aún queréis dudar Si aún queréis dudar Mira mis ojos Ved Como lloran de amor No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Te la dedico Mi vida entera Mas no te alejes Te necesito No llores por mi Argentina Que no llores por mi Argentina Emes me tal vez Gracias.